De toda, 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 toda esta universidad tan hermosa que te estima y que te dice mil felicitaciones y Cristina te dice también con un besote gratuito mil felicitaciones y mucho progreso ¡Felicitaciones! ¡Vamos a regalar un aplauso fuerte, fuerte! ¡Claro que sí! Ahora, también el saludo cordial agradecimiento a los integrantes del programa de Ingeniería Informática Lucho, Lucho, venga, venga, Lucho ¡Claro, acá, mijo, venga, venga! ¡Que están integrados! ¡Quién la luz! Unas palabras para la página web de Bustavarenta Radio A ver qué se siente ganar ese premio ¡Venga, a ver, bueno! De todo, gracias, Pes ¡Ven a todos los coches médicos que están presentes! ¡Ven a todos los coches médicos que están presentes! ¡Ven a todos los coches médicos que han aprendido a jugar! ¡Ven con ellos! ¡Ven con ellos! ¡Ven a todos los coches médicos que están presentes! ¡Listo, voto, voto, voto! y los esperamos también mañana a partir del juego de la mañana a lo que sí el ambiente continúa agentes y los grupos